No contemplo regresar a la presidencia estatal del PRI, anunció Esteban Villegas. Afirmación que busca terminar con rumores y especulaciones que han surgido al interior de su partido político ante la renovación de dicho instituto. Asimismo, descartó también estar buscando chamba. No pretende llegar a alguna delegación federal. Para terminar con rumores y especulaciones, decirles que mi proyecto para servir a Durango no contempla regresar a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, pero sí una participación activa como militante, porque la renovación de la visión de nuestro partido es urgente. Un ejemplo es la necesidad de liderazgo que conozca y entienda el porqué de los estatutos de nuestro partido, nuestra esencia y nuestros principios. La traición se le suere ignorante. Por principio, ningún expresidente puede volver a tener ese cargo en nuestro instituto. Esos rumores y el ánimo de crear división son la representación de la principal falla y nuestra debilidad ante la sociedad. Es por esto que es necesario replantear nuestro rumbo para que el amor profundo a nuestros colores prevalezca por encima de la ignorancia y los intereses de grupo. Es momento de dejar de lado las asperezas, de comenzar a dialogar entre nosotros, de concretar acuerdos y comenzar a trabajar en unidad sin recelos y sin resentimientos. Al interior de las delegaciones federales, ni es ahorita de mi interés ni una sola delegación y es completamente mentira y especulación lo que se pueda decir de alguna delegación federal. Primero, creo que no sería el tiempo. Y segundo, no está en mi interés. No ando buscando chamba. También lo quiero comentar porque luego se puede dar también, oye, ¿por qué el doctor o Esteban no en un lugar o en otro? No ando buscando trabajo. No ando buscando a la igualdad.